Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes ¿Cómo que cancelar un viaje? Si sabes que viajar es lo más importante en mi vida Además tengo que sacar 5 micros cada semana Tengo que estar constantemente generando contenido Conociendo lugares de Venezuela increíbles Y me vas a decir que deje de viajar Eso jamás va a pasar ¿Puedes subirle a la radio? La Mega está de cumpleaños Así que te invitamos a que vaciles con todos tus locutores favoritos De buena música, de dinámicas, de todos estos años Así que pilas porque te damos todas las coordenadas en este aniversario ¡Deténgase! ¡No me puedo perder la fiesta de aniversario de La Mega! ¡No me puedo poder perder la fiesta! ¡No me puedo perder la fiesta de la sangre!